Ay, voy a llorar, voy a llorar, lo siento Ay Obviamente ya lo vieron entonces, están listos para repetir los mejores 2.23 minutos de su vida Porque yo no Todo lo que he leído es que es lo mejor de la vida, que hay miles de lágrimas de machos Y aquí seguramente habrán lágrimas de machos Ay Vamos a reaccionar en español, sin virus, HD, no lo descargo porque yo ya lo tengo Anoche soñé con esto y estoy seguro que la realidad va a ser mejor No es broma Ay Gente, estoy tan feliz ¿Quién está diciendo eso? Gamora, Nebula Gamora Oh 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 We got one advantage Ahí es donde lo va a rescatar A Spidey We have the Thanos ones So that's what we use Wakanda No puedo creer que están juntos No puedo creerlo Solo Star-Lord tiene buenos planes Y Rocket Hulkbuster The end is near Oh por Dios Por Dios Me tiene armadura, gente ¿Qué es esto? Bueno, eso es un flashback La orden oscura Gente, no puedo No puedo con tanto Oh Bien ¿Qué? Eso es imposible Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios No puedo creer en acción No puede ser Ay Voy a llorar Me voy a llorar Lo siento Ay Ay no Gente Perdón No sé cuántos videos más voy a subir de esto Posiblemente 500 Ahorita solo quiero decirles Es lo mejor que he visto en mi vida Voy a subir esta reacción Espero que se hayan hypeado conmigo como nunca Y esperen el análisis o los análisis Spider-Man conociendo a Strange El Capitán deteniendo el golpe de Thanos Iron Man rescatando a Spidey Wakanda en todo su esplendor nuevamente Todo, todo Es perfecto Es perfecto Ay Ay Lágrimas de macho Madre que carajos